Goyo Cárdenas, mejor conocido como el estrangulador de Tacuba, le quitó la vida a cuatro mujeres entre agosto y septiembre de 1942, un muy corto periodo de tiempo. Su modus operandi era siempre el mismo. Violaba a sus víctimas, las ahogaba y las enterraba en el jardín de su casa. Confesó los crímenes después de que su madre lo internara en un hospital psiquiátrico y tras ser encarcelado se convirtió en un preso bastante peculiar. Asistió a clases de psiquiatría, recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras, tenía licencia para salir cuando quisiera e incluso plantó un árbol en su celda. En 1976, el presidente Luis Echevarría le otorgó el perdón público y lo llevó ante el Congreso de la Unión, donde fue recibido como un héroe por el hecho de representar un claro caso de rehabilitación. Tras su liberación, estudió derecho y ejerció la profesión hasta el día de su fallecimiento.